Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información, lunes 11 de mayo. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 y comenzamos a vivir otra edición de Panorama Informativo. Estos son los títulos del día. Poco menos de un millón de pesos de superávit, la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo concretó la Asamblea General Ordinaria el pasado sábado en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista. El dato sobresaliente es el resultado del balance que arrojó un superávit. Se suman además tres nuevos consejeros titulares y esta noche se definen los cargos en el Consejo de Administración. Y el resultado del ejercicio, de este ejercicio 2014 que arroja un resultado positivo. Elecciones 2015, la Cámara Nacional Electoral anunció que hasta el 23 de mayo se podrán consultar los padrones provisorios para los comicios nacionales por Internet. Misiones tendrá más de 42.000 nuevos electores en estas elecciones. El tiempo no ayudó. El encuentro de autos clásicos antiguos y tuning se vio empañado por las inclemencias del tiempo que no permitieron la llegada de expositores de otras localidades y tampoco la visita del público como años anteriores que era masiva. Freddy Minns adelantó que no alcanzaron a vender 500 entradas. Bueno, este fin de semana, lamentablemente por la lluvia que nos cayó mal, hicimos igual el encuentro de autos con asistencia de aproximadamente 60 vehículos. Escuela con director, la supervisora zonal de escuelas primarias Yolanda Gómez anunció que la situación de acefalía de la Escuela 725 del barrio Retiro quedó atrás. Fue designada en el cargo la docente Fabiana Osterwalder. La designación se estableció en base al puntaje de cada educador. En este momento la escuela está organizada. Tiene su directora por padrón definitivo, la señora Fabiana Osterwalder. Fin de semana tranquilo. El comisario Héctor Araujo brindó detalles de los controles realizados durante el fin de semana. Los efectivos agudizaron el control del tránsito para prevenir picadas. También se detuvo a dos sujetos en averiguación de antecedentes. Más que nada necesitamos la colaboración de la gente para que una vez realizado el procedimiento acerquemos tanto a la justicia como a la parte de tránsito municipal las pruebas correspondientes para la aplicación de una multa.